BNPB Indonesia, arroba BNPB barra baja Indonesia. 22 de diciembre de 2018 las autoridades de manejo de emergencias movilizaron a fuerzas militares y policiales, voluntarios y autoridades comunitarias, para auxiliar a la población afectada y distribuir ayuda humanitaria. Especialistas de la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Mineros, así como de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica analizarán las causas del tsunami, producido a pesar de la ausencia de actividad tectónica en la región del Estrecho de Sonda. 22 de diciembre de 2018 El gobernador Wahidin Halim, citado por Antaram, lamentó que los trabajos de evacuación de la población y de socorro se hayan visto entorpecidas por el mal tiempo y las fuertes lluvias que afectan esa zona. 23 de diciembre de 2018 las autoridades de la población y las fuertes lluvias que afectan esa zona.